Y aquí estamos, tratando de encontrar la taza de café perdida en algún rincón entre las interminables colillas que dejaba el humo y la copa con ese vino que calmaba la seta tantos y se multiplicaba sin milagros porque la boda de Caná no podía ser todos los días. Aquí estamos los mismos que ya no somos, aunque pretendemos serlo porque ocurre que siempre creímos en la eternidad del instante y jamás imaginamos arrugas, achaques y menos abandonar las ganas de vivir sin tregua. Esa manera de escuchar coplas y soflamas sonar hasta el infinito a Marilina para convencernos de que aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y ese pleito por Silvio para que suene después y así llorar menos o igual. Aquí estamos evocando lo que jamás perdimos porque está en la risa, en esas madrugadas interminables, esperando que los ángeles pelearan para ocupar los sillones donde tantas penas se ahogaron y tanto desamor se convirtió en esperanza. Anita con su inmenso corazón con extensión de pampa que acuna las almas perdidas sin censura, con esa solidaridad en la mirada que no necesita brazos sino la acogedora ternura del silencio o la evasión. Y esas puertas abiertas de su casa como para compensar la distancia, la melancolía del destierro que se encubre pero acecha. Esa capacidad para vestir desnudo sin tener colección de trajes, de ofrecer morada aunque para eso sacrificaras espacios que merecías, privacidad que no regateabas. Y así el trabajo, la creatividad sin límites, ese afán por perseguir el amanecer convencida del tesoro que está más allá de la amarilla sorpresa cotidiana. Insomnio de luces, sueños infinitos, anhelos y también frustraciones que siempre supiste derrotar con esa decisión de ser mejor cada vez. Por eso, aunque faltan tantas carcajadas, aunque algunos decidieron irse sin pedir permiso, sentimos esa presencia necesaria para decirte que ha sido un privilegio compartir tu osadía, disfrutarla, esa manera de desafiar la vida que te ha hecho leyenda Anita Monteveros. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente.